Mátame con tus ojos Juega con mi ilusión y con mi pena, juega con mis angustias y mis males Párteme el corazón en mil pedazos, engáñame en la forma que tú quieras Pero no te me vayas de la vida, quédate entre mis brazos traicionera Traicionera, mentirosa, como gozas cuando me haces padecer Traicionera, mentirosa, no te vayas ni me quites tu querer Como me gusta estar entre tus brazos y hasta me fascinan tus mentiras No me importa que juegues con mis sueños, porque yo te entregué la vida entera Ni me importa que tú me martirices, puede adorarte hasta que me muera Pero no te me vayas de la vida, quédate entre mis brazos traicionera Traicionera, mentirosa, como gozas cuando me haces padecer Traicionera, mentirosa, no te vayas ni me quites tu querer Traicionera, mentirosa, como gozas cuando me haces padecer Traicionera, mentirosa, no te vayas ni me quites tu querer